Chomillones Las setas Las setas Portorelos Guacatay Vino blanco Pasta Ya se amarillo Pasta Crema de leche Sal Pimienta Cremas Cremas Pimientas Cremas Cremas López Cremas Pimientas Papas Pimientas 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 Cremas ¿Parece que me da un cappchero? Ya, listo para servir Así que ya está listo Cvernero Ahora lo ha hecho Pasa en la secundaria Y para ti, la secundaria Ponen bien Salud ¡Buenas botas! Ya, ¿Vaichas? ¡C Hackad! ¡Que ya está! ¡¿Cackad! ¡Hacado, bye! ¡Cackad! Gracias por ver el video.